Y además de Gerardo González Valencia, enviado hoy desde Uruguay a la Unión Americana, allá están congeladas innumerables cuentas del cártel y también están detenidos, entre otros, el Menchito y Joana, que son dos hijos del Mencho. En solo seis días, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación vio cómo sus dos hijos terminaron bajo custodia del gobierno estadounidense. Es Rubén Oseguera González, el Menchito. Se caracterizaba por su violencia. Ordenaba ejecuciones, extorsiones, agresiones a autoridades y cobros de piso. También era operador financiero de su padre. El Menchito había sido detenido en dos ocasiones. La primera detención en 2014 por personal de la Sedena fue en Zapopan, Jarisco. Pero unos meses más tarde, el juez Quinto de Distrito lo liberó por faltas al debido proceso. El 23 de junio del 2015, personal militar lo detuvo nuevamente en Zapopan. El 6 de septiembre del 2019 fue reubicado al Ceferezo 11 de Hermosillo, Sonora. Ahí intentó fugarse sobornando a las autoridades. Finalmente, el 20 de febrero fue extraditado a los Estados Unidos. El 26 de febrero, el Menchito, de 30 años, compareció ante la Corte Federal de Estados Unidos en el Distrito de Colombia. Se declaró inocente de los cargos de asociación delictuosa para distribuir grandes cantidades de cocaína y metanfetaminas y de uso de armas de fuego durante un crimen de narcotráfico. Jessica Johanna, hermana de El Menchito, quien al igual que su hermano tiene ciudadanía estadounidense, asistió a la primera audiencia pensando que no había cargo alguno en su contra. Sin embargo, después del mediodía, Jessica Johanna fue detenida por autoridades federales por considerarla integrante en activo del cártel Jalisco Nueva Generación y por ser una de las principales operadoras financieras de esa organización, con actividades tanto en Estados Unidos como en México, sobre todo de lavado de dinero. Para las autoridades estadounidenses, las actividades de Johanna se desarrollaban a partir de los recursos que obtiene el cártel por el tráfico de drogas, la explotación ilegal de minas y el robo de combustible. Con esos recursos, invertía en México y Estados Unidos. A inicios de marzo, un juez de Estados Unidos autorizó liberar la bajo fianza. Sin embargo, la fiscalía alegó riesgo de fuga, por lo que permanecerá detenida hasta que se resuelva la apelación presentada por el gobierno. El otro hijo del mencho de quien se dice sería el sucesor natural, es Juan Carlos González, un joven apodado El Pelón o El 03. Es medio hermano de Johanna y Rubén. El Pelón disputa el liderazgo a Gonzalo Mendoza Gaitán, el sapo o el rey sapo. Existen versiones de que el mencho tendría otra hija llamada Laisha Michelle Oseguera González, de la cual no se tiene mayor información, aunque algunos medios locales la relacionan con inmuebles en la ciudad de Tijuana. Además de ir tras los criminales, las autoridades estadounidenses tienen como objetivo cortar los recursos de los cárteles. Lo hacen a través de la ley Kingpin, la cual le otorga autoridad al gobierno para aplicar sanciones a los narcotraficantes extranjeros importantes, así como a sus organizaciones con operaciones en todo el mundo. El 11 de marzo, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro colocó a cuatro empresas mexicanas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, debido a sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y a la organización de los Queenies. La ley Kingpin también prohíbe a los ciudadanos estadounidenses o personas dentro de los Estados Unidos hacer transacciones o tratos comerciales relacionados con los bienes e intereses, propiedad de individuos o entidades designadas. Recordemos que en agosto de 2017, Julián Álvarez fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser prestanombres de Raúl Flores, líder de una red de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación.